Bienvenidos a este canal nuevamente Hoy vamos a hacer el video del picadillo O como se prepara el picadillo a la mexicana Para altos ingredientes Para nuestros ingredientes tenemos aquí un kilo de carne molida Vamos a necesitar Dos costillas de apio Un chile jalapeño o serrano Media cebolla en cuadritos Dos zanahorias en cuadritos Dos hojas de laurel opcional Le vamos a poner Dos papas picaditas en cuadritos Te aseguras que las cortes Las enjuagues y las mantengas en agua Para que no se te hagan negras También tengo aquí dos tomates Oji tomates rallados en el rallador Puedes usar este Puré de tomate, tomate entero O los cubitos de tomate Media cucharada de cominos Molidos Una cucharada y media de ajo También Vamos a necesitar un poco de aceite Y un litro de agua Entonces ahorita para darte el siguiente paso Vamos a necesitar un sartén caliente Una cazuela Vamos a poner un poco de aceite Más o menos Un cuartito de taza Es para dorar nuestra carne Y lo que vamos a hacer Es cocinarla por unos Cinco minutos aproximadamente Y luego vamos a A regresar para agregarle todos los ingredientes Por primero hay que cocinar la carne No la vamos a solucionar ahorita No queremos que se nos desjugue toda Entonces cocinamos primero la carne Ya que este cocinada regresamos para agregarle los demás ingredientes Cuando se empieza a cocinar así un poquito más Le vamos a agregar el ajo Y la cebolla Y las hojas de laurel Y el chile también Entonces Lo que voy a hacer Es este Que se suavice un poquito el ajo y la cebolla Un minuto aproximadamente dos Y luego ya le vamos a agregar lo demás Lo que viene siendo el apio y la zanahoria Entonces ya que agarró un poquito de color Lo que se hizo un poquito reducente Le vas a poner el comino Puede ser entero si quieres O lo puedes moler junto con el tomate Como lo quieras hacer La pimienta Y la sal va a ser al gusto Ya de aquí Le pones la cantidad de sal La puedes sazonar al principio Y luego ya después irle ajustando El sabor a la sal Entonces ya le vamos a agregar El apio y la zanahoria Y nuestro puré de tomate Entonces voy a dejar que se suavice un poquito Mi zanahoria y el apio Igual unos dos minutos Y luego ya le vamos a poner El puré de tomate y las papas Y el agua Que le agregas el apio y la zanahoria Le vas a poner tu tomate Tu pasta Puedes usar pasta de tomate Las latas de tomate O en su caso Puedes usar El sazón este con tomate y cilantro Sería opcional O los cubitos Y de aquí Le vamos a agregar La papa Y el agua Entonces aquí la cantidad de papa Que quieras Y Le vas a agregar el agua Para que se cubra Entonces este Ya de aquí La pones a hervir Y luego Le bajas El fuego Ya cuando empiece a hervir Lo vamos a regresar Y A quitarle las toxinas Y ya para que veas Como queda Entonces cuando veas Que está empezando a hervir Hervor fuerte Vas a remover Toda esta espuma Aquí Esto se llama Scum En inglés Y ya de aquí Vas a remover También la grasa El exceso de grasa Toda esta grasa Para afuera Y ya Que termines De quitarle Toda la grasa Y eso Entonces si ya Le bajas el fuego Y lo vamos a cocinar A fuego lento Por aproximadamente 10-15 minutos Y regresamos Para servir Así es como nos queda De nuestro picadillo Y de aquí Lo vas a servir Como tú prefieras Si lo quieres Caldudito O más seco Va a ser opcional La presentación También Como lo quieras hervir Normalmente Lo servimos con arroz Un poco de crema Tengo uno ya listo Pero como te digo Va a ser opcional Puede ser con frijoles Con lo que tú quieras Para tostadas Y eso Aquí tenemos uno Ya también presentado Y ya sería opcional Como lo quieras Este Servir Pero de antemano Gracias por todo No se los olvidéis Suscribirse al canal De Chef Alex Fares En Facebook Chef Alex Fares En Youtube Seguirnos en Instagram Como Chef Alex Fares 34 Darle like a la página Compartir los videos Y de antemano Provechito Con unas quemadas Así era Provechito Ahí es Ahí es Gracias por ver el video